Primero que estaba embarazada y ahora que se divorcia de Eugenio. Los rumores crecen sobre una de las parejas que más emocionan en las redes y que se han convertido junto con Aislin y Mauricio en la definición de goles de familia. La ex integrante de Sentidos Opuestos aclaró primero, que no está embarazada, sino que en su polémico tweet se refería a que se amplía la familia somos más, pero somos nosotras a las familias, a esta comunidad más agua, específicamente la de Serlin y la de Sofía. Ya viste José Eduardo Derbez y Kailani son la ternura en Instagram. Dijo que todo el mundo pensó que estaba esperando bebé, Eugenio no pensó que estaba embarazada, pero mucha gente lo pensó. No se sintió molesta sino halagada. Y el divorcio, como inventan, dijo. Al parecer se corrigó la idea de que Eugenio se había hecho la vasectomía, que se enojaron por ello, y que él le pidió el divorcio, nada más lejano de la realidad. Tendencia reciente, Aislin Derbez denuncia a L'Oreal por discriminación también dijo que la fábrica de bebés está cerrada. No es tan buena noticia para los seguidores, que están fascinaros con la ternura que provocan, Aitana, y Kailani. Pero uno nunca sabe, dijo. Con información de las estrellas y quien, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx